En cuanto al punto 2, señala que la solicitud de compra número 393 del 2012 fue requetida a la Oficina de Logística y Patrimonio con su respectiva factura, entendiendo que el bien ya fue atendido por la emergencia ocurrida en mérito al Acuerdo Regional 020 del 2012, por lo que no se realizaron otras cotizaciones, ya que la Oficina Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil actuó en forma urgente. 3. Respondió que sí, tomó conocimiento de las referidas cuentas a raíz de las denuncias periodísticas que expusieron el tema, siendo que a partir de dicha fecha, inauguró mayores detalles sobre la misma, sobre la materia, en mérito a los cuales emitió opiniones a diversos medios de comunicación. Cuarto, la pregunta, ¿conoce usted el impedimento de la normativa en materia de contestaciones que establece para familiares hasta el cuarto de gran consagrinidad y segundo de afinidad de consejeros regionales contra quien con el Estado dentro del ámbito regional? 1. Respondió a raíz de las denuncias periodísticas, profundizó más sobre el tema legal, siendo que en efecto es un impedimento para ser postor conforme al artículo 10 de la ley de contrataciones. 5. La pregunta, ¿si tuvo usted participación, asesoramiento, influencia o similar palabra de contratación en materia de cuestionamiento? 6. Contestó que no tuvo ninguna participación, intervención, influencia, asesoramiento u otra para la concretización de dicha contratación, puesto que sus familiares son los que dirigen directamente a la empresa y ha contratado con el Estado desde antes que sea consiguido, por lo que no se trata de ningún tema novedoso para sus familiares. 6. A la pregunta, ¿tiene algo más que vergar? Reiteró categoramente que no tuvo participación en ningún tipo de influencia en la contratación en materia de la fiscalización, además precisó que conforme le han detallado recientemente sus familiares, ellos en principio no quisieron vender el refrigerio combustible, puesto que la ganancia era mínima y el tiempo de pago era muy extenso, le pagaron después de tres meses, pero que finalmente accedieron por tratarse de una situación de emergencia que ponía en riesgo la vida de la población. A la cuestionada contratación en tanto, no interminieron en el acto de cotización, contratación del griego Miguel Mosa, ya que fue la municipalidad distrital, Nicolás de Alcácer, la que en la práctica realizó tales actos, ello pese a que el gasto fue financiado de manera directa con recursos del gobierno regional de Arequipa. Siendo que dicha situación no permitió hacer suscribir a la empresa la declaración jurada de no estar en curso los impedimentos para ser impostor y el reglamento interno del Consejo, mediante ordenanza 154, los consejeros regionales que suscribieron el presente dictamen, integrantes de la Comisión de la Comisión Especial de Fiscalización conformada en el acuerdo regional 112-2014, Arequipa lo presenta y lo pone a consideración en pleno del Consejo Regional para su debate. Recomendaciones, se apruebe el presente acuerdo regional, formular por la Comisión que se apunta al presente dictamen. Salvo mejor análisis y decisión del pleno del Consejo. Muchas gracias. Bien, señores consejeros, han tenido la oportunidad de escuchar toda la fundamentación sobre este proceso de fiscalización. No hay que olvidar que el tema está en manos también de la fiscalía, como se ha podido observar, de Juan Juan Arpata. Lo que se ha visto es el tema administrativo y bueno, seguramente, de acuerdo a la decisión que tengamos, será derivado al Ejecutivo Regional para que cumpla con lo que se viene disponiendo. El tema está en el debate. Los que desean participar pueden levantar la mano.